Mira, hola, pasaste muy bien en el programa. Sí. Me noté. Sentime esta. ¿Qué pasa? Un sketch, nosotros dos. Dos iconos del humor juntos por primera vez, pero en plan como somos opuestos, ¿entendés? Como que nos peleamos. ¿Opuestos en qué sentido? No lo tengo muy claro. No te entiendo. No te entiendo, te juro que no te entiendo, pero no es el tema de la onda. No, 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 no. Todavía no estás ahí, tal vez. Chau, no. Claro. En ese. Sí, debe ser eso, seguramente. Debe ser eso, ¿no? Sí, es eso. Ya lo llevas, ves. Allá abajo, mira. Allá abajo. Para arriba. Vinny, andas más así. ¿Ves?